un saludo a la gente buena que sigue ese de los deportes y el nuevo héroe soy Jorge Ebro y este es tu canal de youtube señores acaba de publicar Nate Díaz un anuncio bastante crítico pero a la vez estimulante y es que pone una foto de él con el cuerpo bien tonificado físicamente y pone debajo salgo a defender en diciembre defender en diciembre voy a defender algo en diciembre va a pelear en diciembre va a pelear en diciembre a defender que y ahí comienza la especulación comienza la especulación de que la pelea en diciembre puede ser contra Dustin Poirier hay rumores fuertes he hablado con varias personas que trabajan cerca de la UFC y me dicen mira todo puede pasar no sabemos nada pero todo puede pasar yo no creo que esté jugando en días cuando dice que va a pelear en diciembre que va a defender en diciembre es muy probable que lo haga él le había dicho ya después de la pelea contra Leon Edward que quería volver lo antes posible que no quería perderse mucho su mano pelea pronto ahora contra Robby Lohler pero se puede dar la pelea de Nate Díaz le pueden dar de lado por segunda vez a Oliveira Poirier es muy probable no estoy diciendo que va a pasar pero es muy probable tomando en cuenta toda la conversación todos los mensajes que han intercambiado ellos entre sí es muy probable que una vez más Dustin Poirier pase por encima del cinturón y enfrente a Nate Díaz estaba diciendo Charles Oliveira porque a Oliveira van le comentan oye esto puede pasar y Oliveira dijo una cosa interesante yo no culpo a Dustin Poirier yo no voy a criticar a Dustin Poirier si él va a pelear una vez más por dinero en vez de la faja quien pudiera ser entonces el otro que estaría ahí pendiente de Oliveira el ganador de Chandler contra Justin Gagel va a esperar tanto Oliveira sin pelear contra quien iría Oliveira esa es otra interrogante pero dice Oliveira que le entiende bien a Dustin porque todo el mundo quiere la plata ya nadie quiere el cinturón pero esta frase que todo el mundo quiere la plata y nadie quiere el cinturón entraña un riesgo el riesgo de que el cinturón quede en la irrelevancia absoluta el hecho de que ser campeón de la UFC no tenga el peso que tenía en el pasado el boxeo es una muestra de ello hay tantos campeones hay tantas peleas por título del mundo hay tanta gente que no le importa ya si este es campeón de esto o campeón de aquello porque ya nadie sabe que muchos cinturones en el boxeo son irrelevantes muchos cinturones no tienen peso específico alguno y a la gente no le interesa que el campeón va contra el campeón no le importa la gente quiere ver una buena pelea y la gente sabe que la pelea de Dustin Puglier y Nate Diaz yo no sé si va a ser una buena o mala pelea pero es una pelea que despierta evidentemente mucho más interés que una pelea de Dustin Puglier contra Charles Oliveira es una pelea donde él puede hacer mucha plata él ya ha hecho mucha plata con McGregor y sabe que puede hacer otra buena cantidad de plata con Nate Diaz esta sería una pelea indudablemente de pay-per-view sería un pay-per-view como aquel pay-per-view de Nate Diaz y Jorge Mavidal por un cinturón inventado aquí no va a haber un cinturón inventado aquí sencillamente va a haber dos guerreros muy conocidos que en algún momento estuvieron muy cerca de pelear pero por una lesión de Puglier que después Nate Diaz dice que es mentira que es cobardía de Puglier, etcétera, etcétera han vendido muy bien lo que pudo haber sido y no fue para que sea en un futuro yo les estuve hablando en un video anterior de cuánto había ganado si le ganó por su pelea de título mundial contra Derek Lewis muy poca plata muy poca plata los campeones que no son por ejemplo John Jones o no son Conor McGregor o no son Nate Diaz ganan muy poco los campeones ganan muy poco los campeones si no ven el incentivo de pelear por el título van a buscar peleas como hace Dustin Puglier van a decir ¿Quién es el tipo que me trae más plata acá? y ese tipo es el que le van a fijar los cañones no al retador número uno no al campeón que sigue no, no ¿Dónde está la plata? así que la UFC va a tener que tomar mucho, mucho cuidado muchas precauciones de que esos cinturones que hasta hoy tenían un peso real y eran muy respetados no vayan por el mismo camino del boxeo dicho esto a mí me intriga mucho ¿qué va a pasar en diciembre? y sobre todo ¿qué va a hacer Nate Diaz? ¿va a bajar a 155? ¿o va a subir Puglier a 170? una pelea entre ambos sería cerrar un capítulo que nunca se abrió pero una pelea entre ambos también apartaría a Puglier en grado superlativo de la faja si Puglier le ganan a Nate Diaz que es probable que pase ¿cuándo pelearía entonces por el título del mundo? en julio del 2022 es complicado es muy complicado porque esa división está muy muy compleja a mí me encanta la pelea que viene entre Gachi y Michael Chandler quiero ver qué va a pasar con Bini Dariusz la pelea de Makachev contra Rafael Dosanjos ojo con esto ojo con esto si Dustin Puglier va y pelea contra Nate Diaz es muy probable que Makachev si le gana a Rafael Dosanjos le den el chance de pelear contra Charles Oliveira ojo pasando por encima de Chandler y de Justin Gagli la UFC es capaz de eso porque la UFC está interesada en Makachev así que todo esto abre un compás de espera muy muy interesante y que vamos a seguir muy de cerca pero quería comentarles esto porque a mí me llama la atención defiendo en diciembre voy a defender en diciembre pregúntense que vas a defender lo importante es que va a pelear y quién no quiere ver pelear a Nate Diaz un histórico y quién no quiere ver pelear a Nate Diaz contra Dustin Puglier o prefieres a Puglier contra Charles Oliveira cuál es tu opinión qué es lo que debe hacer el diamante dímelo aquí en Cerebros Deportes tu casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y unlay y unlay